Baby yo no soy David Isvall Pero sigo clavo de tus besos Tú me dices donde nos vemos Y yo le llego Sabes que por ti me muero Que me muero por besar cada parte de tu piel Mujer Así que vente conmigo Y se llamo algo más que amigos Tú sabes que yo te conozco más desnuda que con ropa Así que vente conmigo Y se llamo algo más que amigos Tú sabes que te conozco más desnuda que con ropa Así que baby ven te caile Tú sabes que yo soy tuyo y tú eres mía Desde aquella vez que te besé No te pude sacar de mi mente Así que dale Tú sabes que yo soy el que te conviene Soy el que te da lujos y placeres Tú sabes que tú también por mí te mueres Cuando no estoy cerca de ti Tú me llamas a mí Y yo le llego hacia ti Porque los dos lo quisimos así Aquella primera vez que yo te conocí A mí me envolviste con tu forma de hablar baby Baby tú sabes Así que vente conmigo Y se llamo algo más que amigos Tú sabes que yo te conozco más desnuda que con ropa Así que vente conmigo Así que vente conmigo Y se llamo algo más que amigos Tú sabes que te conozco más desnuda que con ropa Baby ya no lo pienses más Dale, llégale Que te tengo acomodada en la camita para ti solita mamá Así que vente Tú sabes bien lo que tú mereces Tú eres una princesa de un cuento que no quiero leer Porque sin solo, con solo ver la portada De ti me enamoré Sabes Baby yo no soy David Lisbeth Pero sigo clavo de tus besos Tú me dices dónde nos vemos Y yo le llego Así que vente conmigo baby Sabes que se llamo más que amigos Tony Cruz Digital Mix House Music Voice Records La compañía Matura Ya